Estamos en la parte baja del primer episodio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por todo mundo. Gracias. 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 Matazo la pelota. La pelota va a Buenadegito. Se va hasta el fondo del parque. viene una carrera al plato, viene otra y el corredor avanza hasta la tercera con limpio triple productor de dos carreras y ahora viene a tomar el turno Rubén Noriega hay un out conecta Rubén Batazo entre el jardín izquierdo central el fielder hacia adelante, atrapa la pelota rápidamente el tiro al cuadro el out número dos y ahora viene a tomar el turno Víctor Benítez César Contreras Batea Miren 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 Conecta un rodado, el tercer avance, toma la pelota, el auto es por la ruta del 5 al 3, regresamos. Gracias. Juan Antonio Bojorquez viene a tomar el turno, abanica a toda la orquesta, el strike número 2. Viene la pichada al plato, tremendo Saúl, aquí un machucón, baja el pitcher por la pelota, ahí ya no va a realizar el tiro, se queda con la pelota el pitcher, le anotamos el imparable cuando viene Alejandro Gómez Moreno a tomar el turno. Estamos amigos en la parte baja del segundo capítulo, 7 a 3 el juego, el juego a favor del equipo de Nase, ahí un rodado, el pitcher toma la pelota, el tiro a la inicial, decreta el auto el imparable. Y ahora viene a tomar el turno, Luis Carlos Camu. Lanzamiento viene, la deja pasar el bateador, dos bolas con un strike, Luis Carlos Camu, en la caja de bateo hay un out. Es la final entre el equipo de Titanes contra el equipo de Nase. Titanes, tres carreras, el equipo de Nase tiene 7, aquí en la parte baja del segundo inning, conecta palo por el jardín izquierdo, la pelota va viajando, la pelota para atrás, para atrás, para atrás, la pelota está en juego. Viene una carrera al plato y el corredor se va hasta la intermedia con limpio doblete, productor de carrera. Y ahora viene a tomar el turno, Manuel Alberto García. Un elevado al jardín derecho, viene el jardinero por la pelota, viene por ella, la captura, vamos a ver, pisa y corre, tercera y corta el tiro, el parador en corto. Hay un out, empieza y corre, avanza el corredor y ahora viene a tomar el turno Manuel Everardo García. Hay dos out, hay dos out. Un elevado, la pelota de foul. Vamos, amigos, en la parte baja del segundo episodio. Se prepara el pitcher, viene el ofrecimiento al plato, conecta un rodado, hay el parador en corto, aspira bien, rápidamente el tiro a la inicial y por la ruta del 6 al 3, calla el out número 3. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Gracias, Bruno. Cristian Villela viene a tomar el turno. A ver. Cristian Villela viene a tomar el turno. Patazo por el jardín central y el fielder, captura, ha caído el out número 2. Carlos Morales se presenta a tomar el turno. Carlos Morales se presenta a tomar el turno. Lanzamiento viene para home, conecta un rodado, hay el parador en corto, mete el tiro a la inicial, out decreta el umpire por la ruta del 6 al 3. Regresamos. Regresamos. Gracias. Miguel Herrera se envasa con Imparable al Jardín Derecho. Muchas gracias, mi estimado Saúl. Y ahora viene a tomar el turno. A la cuarta entrada de 10 por ciento. Hay dos out. José Carlos Peralta viene a tomar el turno. Estamos en la parte baja del tercer episodio. Conecta a un elevado Jardín Derecho. Ve el segunda base. Ve el segunda base. Se coloca y captura para consumir el out. Número tres. Regresamos. Cristian Vázquez vendrá a tomar el turno. El marcador ocho por tres a favor del equipo de Nase. Está derrotando a Titanes en la gran final aquí en Big League Dream. En el estadio Colosio Uno. En este precioso complejo deportivo de la calle Colosio. Cristian Vázquez vendrá a la caja de bateo. Llama a juego el Empire. Prácticamente todo está listo para irnos a la parte alta del cuarto capítulo. Lanzamiento viene para home. Conecta a un elevado Jardín Central. Hacia atrás el fielder. Se coloca y captura para consumir el out. Número uno. Y ahora viene Jacobo Corral a tomar el turno. Número cincuenta es el que trae en el uniforme Jacobo Corral. Listo el pitcher. Abanica un machucón la pelota de foul. Se le trae el número dos para Jacobo Corral. Lanzamiento viene. Conecta línea poderosa. La pelota va buena de gita al jardín izquierdo. Imparable para Corral. Y ahora viene Manuel Rentería a tomar el turno. Conecta un rodado. La pelota de gita al jardín izquierdo. Ahí se tiró de cabeza el campo corto. Avanza la tercera. El corredor llega a safe. Vamos a ver. Anota carrera. Y el corredor se va hasta la antesala. Ocho a cuatro el marcador. Y ahora viene Héctor Bracamontes a tomar el turno. Conecta Bracamontes línea productora de carrera. La carrera número cinco viene entrando aquí a la registradora. El imparable productor. Y ahora viene Luis Camacho a tomar el turno. Viene la pichada al plato. Conecta batazo al jardín izquierdo. La pelota pica. Buena de gita. Se van a colocar corredores en primera y en segunda base. Y ahora viene Luis Tadei a tomar el turno. Conecta batazo por el jardín izquierdo. Allá el fielder se coloca y captura para consumar el out número dos. Y ahora viene Rubén Noriega a tomar el turno. Noriega conecta un rodado. El campo corto. Ahí pierde la pelota. Se le escurre la pelota. El parador en cuarto. Y va a traer carrera aquí a la registradora. Y ahora viene César Contreras a ganza a tomar el turno. Ocho a seis. El marcador dos out. Se acerca el equipo de titanes. Abanica Contreras. Fault tip. Indica el umpire. Hay corredor en la primera, corredor en la segunda. Hay dos out. Estamos, amigos, en la parte alta del cuarto inning. Conecta un elevado. Jardín izquierdo. La localiza el fielder. Vamos a ver. Ahí la tiene del guante para consumar el out. Número tres. Regresamos. El juego a favor del equipo de Nace ocho. Carreras por seis. Luis Alejandro Flores ha tomado el turno. Parte baja del cuarto episodio. Una tarde noche fría aquí en la ciudad capital, Hermosillo, Sonora. En este lunes santo, iniciando la Semana Santa. Y la primavera, fíjate qué tremendo frío está haciendo, mi estimado Saúl. Mucha gente en los destinos turísticos, otras tantas en el extranjero, ¿no, Saúl? Uf. Chulada. Luis Alejandro Flores está en la caja de bateo. Viene la pichada al plato. La deja pasar Flores. Campado el strike, número dos. Dos bolas con dos strikes. Viene el ofrecimiento al plato. Conecta un rodado. Ahí buen bound para el parador en corto. Mete el tiro largo a la inicial. Y por la ruta del 6 al 3. Ahí está decretando el out, el umpire. Ha caído el out, número uno. Y ahora viene David Alejandro Ruiz. Esta gran final está a favor del equipo de Nace. Un juego arriba el equipo de Nace. El primer equipo que gane dos triunfos se alza con el campeonato. Es la gran final. Aquí en Bigly Dream, Colosio 1. 3 y 1 la cuenta. David Ruiz, atento. En la caja de bateo. Hace lo propio el pitcher. Lanzamiento viene. La deja pasar el bateador y la cuenta se va al máximo. Con un strike me voy. Con una bola me quedo. La cuenta que no tiene más allá. Lanzamiento viene. Conecta un machucón. Hacia adelante el parador en corto. Toma la pelota. Se deshace rapidito de ella. Out. Decretel umpire por la ruta del 6 al 3. Hay dos out. Y ahora se presenta Jaime Enrique Lugo. A tomar el turno. Enrique Lugo hace contacto con la pelota. Cardín izquierdo. El izquierdo. Fuera gente. Dice. Captura la pelota para consumar el out. Número 3. Regresamos el juego a favor de Nace. 8 carreras por 6. Corregimos, corregimos, corregimos. La serie va a favor del equipo de Titanes. La serie va a favor del equipo de Titanes. Luis Corral viene a tomar el turno. Línea, la pelota va buena de hit al jardín derecho. Y ahora viene Cristian Villela a tomar el, vamos a ver. El corregimos para la segunda. Llega Barrido. Va para la tercera y llega Seifa a la tercera base. Cristian Villela por el ángulo de los zurdos. Abanica a toda orquesta el strike número 2. Cristian Villela bateando. Viene la fichada al plato. Dos bolas con dos strikes. La contabilidad para Cristian Villela. Viene el ofrecimiento para home. Conecta batazo, jardín derecho. La pelota va viajando. Hacia atrás el fielder derecho. Captura la pelota. Y empieza y corre. Viene entrando carrera aquí a la registradora. Hay un out. Y ahora viene Carlos Morales a tomar el turno. Ocho por siete el marcador. La parte alta del quinto capítulo. Hace contacto Morales con la pelota. Imparable al jardín izquierdo. Cristian Vázquez en la caja de bateo. Conecta palo por el jardín central. La pelota va viajando. La pelota sacó pasaporte. Está del otro lado. Home run de Cristian Vázquez. Y ahora viene Jacobo Corral a tomar el turno. Aquí le da la vuelta al marcador. El equipo de Titanes. Nueve a ocho. Línea se prende de ella. El parador en corto. Línea al seis. Hay dos out. Y ahora viene Manuel Rentería a tomar el turno. Conecta línea entre primera y segunda. La pelota va buena de hit al jardín derecho. Y ahora viene Héctor Bracamontes Medina a tomar el turno. Conecta batazo jardín central. Hacia adelante el fielder captura la pelota para consumar el out. Número tres. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Gracias. José Dávila, bateador emergente, es la base por bola para José Dávila. Y ahora viene a tomar el turno Alejandro Gómez. Dos y uno la cuenta para Alex Gómez. Están cantando el strike número dos. Se prepara el pitcher, hace los movimientos, lanzamiento viene. Conecta un elevado. Va el segundo, va, se ve en el jardinero derecho y de canastita. Atrapa la pelota el fielder para consumar el out número uno. Y ahora viene Luis Carlos Camus a tomar el turno. Conecta, batazo, jardín izquierdo, jardín central, la pelota pica, bueno de kit. Corredores en primera y en segunda base. Y ahora viene Manuel Alberto García. Manuel Alberto García en la caja de bateo. Un elevado, palo por el jardín izquierdo, jardín central. El fielder no se puede quedar con la pelota. Esta está en juego. Largo, imparable. Y ahora viene Manuel Eberardo García. Está en las bases repletas. Un solo out. Conecta un elevado, fuera gente, dice el parador en corto. Vamos a ver, Infinfly de Crater Empire. Fly al seis. Y ahora viene Miguel Herrera a tomar el turno. Herrera conecta un elevado, jardín central. El patrullero del jardín del medio la localiza, la tiene del guante para consumar el out número tres. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Lain up de los siguientes equipos, si son tan amables, por favor. Lain up de los equipos que estarán jugando a las siete con treinta, si son tan amables. Luis Camacho viene a tomar el turno, en la parte alta del sexto inning. Nueve a ocho, el juego a favor del equipo de Titanes. Conecta a un machucón. Ahí de bote pronto, levanta el tercer avance, mete tiro a la inicial. Out, decreta el umpire en la inicial. El out es por la ruta del cinco al tres, anotamos. Y viene Luis Tadei a tomar el turno. Ya estamos en la parte alta del sexto inning. Esta gran final, protagonizada por Titanes y nace una rola. El parador en corto, Gwen Baum, mete el tiro a la inicial. Out en la primera base. Seis tres la ruta. Hay dos out. Y ahora viene a tomar el turno Rubén Noriega. La deja pasar Rubén, dos bolas con un strike. Es la contabilidad para Rubén Noriega. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de la página de Facebook de Bigly Dream y de YouTube. Un saludo desde el Colosio 1 cuando conecta Noriega. Batazo, la pelota va buena de hit al jardín izquierdo. Y ahora viene César Contreras Aganza a tomar el turno. Viene la pichada al plato. Conecta a un machucón. Baja el piche por la pelota. Va el tiro a la inicial. Out, dice el umpire. Nos vamos amigos a la parte baja del sexto inning. Manuel Antonio Moreno viene a tomar el turno. Viene la pichada al plato. Moreno conecta a un elevado. Jardín derecho. Va el cuarto fielder. Es el cuarto fielder quien captura la pelota para consumar el out. Número uno. Y ahora viene a tomar el turno José Carlos Peralta. Estamos amigos en el fondo del sexto inning. Juegazo de la gran final. Nueve titanes. Tiene ocho. El equipo de Nace. Conecta a un machucón la pelota de foul. Viene la pichada al plato. Conecta a un rodado. El campo corto aspira bien. Mete el tiro largo a la inicial. Y el ancel out por la ruta del seis a tres. Ha caído el out número dos. Los umpires que están sancionando este juego. El umpire principal, el maestro Jesús Palafox. Y en las bases, el joven Jesús Soberanes. Batazo. Jardín derecho. Jardín central. Allá el fiel de derecho se coloca y captura para consumar el out. Número tres. Regresamos. Esto está a favor del equipo de titanes. Nueve carreras a ocho. Regresamos. Luis Carlos Corral viene a tomar el turno. en la parte alta del séptimo capítulo. Conecta un rodado. Ahí se faja bien el segunda base. Mete el tiro a la inicial. Y por la ruta del cuatro al tres ha caído el out número uno. Ahora viene a tomar el turno Cristian Villela. El primero en el orden. Villela conecta línea. La pelota va buena de gita al jardín derecho. Villela responde con imparable. Y ahora viene Carlos Morales a tomar el turno. Lanzamiento viene para home. Conecta un rodado. Ahí el parador en corto. Estupenda jugada. Le cede al segunda base un out. El tiro a la primera base. Seife en la inicial. Únicamente el out en la intermedia. Y ahora viene Cristian Vázquez a tomar el turno. Hay dos out. El out fue por la ruta del seis al cuatro. Estupenda la jugada del shortstop. Del equipo de Nase. Viene el ofrecimiento al plato. Hay dos out. Hay corredor en la primera base. Conecta un rodado. El campo corto. Aguante volteado. Toma la pelota. Le cede al segunda base. Y por la ruta del seis al cuatro. Ha caído el out. Número tres. Regresamos. David Alejandro Ruiz vendrá a tomar el turno en la parte baja del séptimo inning. David Alejandro Ruiz se presenta en la caja de bateo. Llama a juego el umpire. Viene la pichada al plato. La cuenta se va al dos bolas y un strike. La pichada viene para home. La deja pasar el bateador. La cuenta se va al tres y uno. Es la contabilidad para David Alejandro Ruiz. Séptima entrada. Parte baja. Aquí le están otorgando el pasaporte. Base por bola. Y ahora viene Jaime Enrique Lugo a tomar el turno. Dos bolas con un strike. La contabilidad para Jaime Enrique Lugo. Conecta un rodado. Ahí el tercer avance le cede al segundo avance un out. El tiro a la inicial y el doble play. Cinco, cuatro, tres, la ruta. José Dávila viene a tomar el turno. Hay dos out. Viene la pichada al plato. La deja pasar el bateador y la cuenta se empareja. Dos bolas y dos strike. Viene el ofrecimiento al plato. Conecta un machucón. Baja el tercer avance por la pelota. Toma la esférica. Le cede al primer avance. Y por la ruta del cinco al tres ha caído el out. El equipo campeón es el equipo de Titanes. Derrota en esta gran final en dos juegos. El equipo de Nase. El marcador. El marcador final. Nueve carreras para el equipo de Titanes. Ocho carreras para el equipo de Nase. En un estupendo juego de Slow Pitch. En una digna gran final en esta categoría. Aquí en la capital del Slow Pitch en México. Bigly Dream. Ahí se saludan los jugadores. Después de haber disputado el segundo juego de la gran final. El triunfo nueve por ocho. Para el equipo Titanes. Que se alza con el campeonato. Muchas felicidades a los jugadores del equipo Titanes. Muchas felicidades a los jugadores. Del equipo de Nase. Por este estupendo juego de Slow Pitch. Que nos ofrecieron esta noche. Les pedimos a los jugadores. Si son tan amables. De permanecer en el terreno de juego. Si son tan amables los jugadores de ambos equipos. Les pedimos permanecer en el terreno de juego. En el terreno de juego. Luis ин Le pedimos a los jugadores, amables aficionados, en estos momentos, vamos a hacer la entrega, vamos a pedirle al equipo subcampeón, al equipo NACE, que pasen por favor, que pasen los jugadores, en estos momentos, se les va a hacer la entrega, aquí se está entregando el trofeo al equipo de NACE, los ganadores del segundo lugar, reconocemos el esfuerzo, aquí le reconocemos de parte del público, fuerte el aplauso para el equipo de NACE, por haber obtenido el subcampeonato en esta categoría, aquí en la capital del Slow Beach, en México, Big Leap Dream, aquí en la calle Colosio, muchas felicidades al equipo de NACE, por esta estupenda participación, en esta temporada, y en estos momentos, amables aficionados, se les estará haciendo entrega del trofeo, como campeones en esta categoría, el equipo Titanes, el equipo Titanes, que en dos juegos, obtuvo el campeonato, derrotó al equipo de NACE en dos partidos, aquí en estos momentos, se les está haciendo la entrega del trofeo, que los acredita como los campeones absolutos, en esta categoría, muchas felicidades a cada uno de los jugadores, por el esfuerzo, por el talento, y por todas las ganas ahí que se les vio, en el terreno de juego, muchas felicidades al equipo de Titanes, por alzarse con el campeonato, al derrotar al equipo de NACE, muchas felicidades, y vean aquí toda la euforia, la emoción, andan muy contentos los jugadores del equipo de Titanes, los felicitamos, y aquí viene la ruleta, la ruleta de la suerte, aquí vamos a ver quién la gira, aquí está dándole la vuelta a la ruleta, y que salió mi estimado maestro Palafox, regalo de 500 pesos para el equipo de Titanes, fuerte el aplauso y los despedimos, a los jugadores de este estupendo equipo. Gracias. 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 El equipo cerveceros y el equipo Mandil, si son tan amables en traernos los Leiná, por favor, Mandil, si cerveceros, los Leiná, por favor. Gracias. 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 Gracias.